Bueno, lo primero, y esto asumo que ya lo sabes, pero de todas maneras nunca está de más repasar, es decir que los repositorios digitales son colecciones digitales donde se aloja la producción científico-tecnológica de las instituciones, científico-tecnológica o de otro tipo, pero esta es la que nos importa a nosotros en el marco de la referencia. Por supuesto, tenemos otros tipos de documentos como recursos educativos, recursos educativos abiertos, y muchos otro tipo de reglamentaciones de las instituciones, todo lo que las instituciones quieran registrar y poner a disponibilidad del público y gestionar a través de un repositorio pueden hacerlo. Los repositorios permiten la búsqueda, la recuperación, la reutilización de los objetos digitales, su importación, la correcta identificación, el almacenamiento, la preservación a largo plazo, que es algo muy importante para los repos, y la exportación de estos materiales y objetos digitales. Los repositorios no exigen registro o pertenencia a una institución, puesto que son abiertos e interactivos, y abiertos principalmente, y cualquiera puede utilizar o reutilizar los materiales siempre citando correctamente a los autores de los cuales ha tomado los documentos, objetos, datos, o el tipo de información que fuera. Están implementados con software específicos, con software que están hechos para repositorios digitales, no son simples sitios web donde uno va colgando PDFs y enlaces, sino que son software que permiten una correcta gestión y disposición de estos materiales. Describen los objetos digitales a través de metadatos que facilitan la recuperación, y de nuevo, son abiertos e interactivos, cumplen protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos. La interoperabilidad es esto que les permite a los repositorios comunicarse entre sí, la IEEE dice que es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizarla, y permite a los repositorios fundamentalmente que se comuniquen entre distintos repositorios, que se integren a redes de repositorios, como es el caso de la referencia, que interactúen con nuestros sistemas de información, como son hoy los sistemas CRIs, sistemas curriculares, sistemas de proyectos, otros tipos de fuentes de información que hay en las instituciones, organismos, y en el mundo en general, del cual pueden nutrirse de información y a su vez volcar información. Nosotros desde la referencia estamos trabajando hoy con 10 países, son 9 países, Argentina aquí presente, Uruguay, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador aquí presente también, Perú y Chile, somos los nodos y países que hoy integramos esta red, de la cual forma parte, la sesión, perdón, mientras voy leyendo el chat, la sesión está siendo grabada y va a quedar disponible a través de la referencia, después les van a hacer llegar el enlace. Bueno, y estos 9 países que cumpliendo las normas de interoperabilidad y los criterios establecidos, nos permite trabajar en red, cooperativamente, y tener un portal regional con acceso a la producción científica o tecnológica que se produce en todos nuestros países, y que está disponible para el resto del mundo. Este portal regional, a su vez, es integrado por OpenAire en el portal de la Unión Europea. Y esto es gracias al cumplimiento de normas de interoperabilidad que permiten a los repositorios comunicarse entre sí y con otros sistemas, como mencionábamos antes. La referencia para garantizar la interoperabilidad, lo que exige es el cumplimiento de una serie de directrices que establece a través del documento Metadatos y Políticas de Cosecha Interoperables para Nodos Nacionales. Es un documento que lanzó en el 2015, y los nodos nacionales que integran la referencia tienen la obligación de garantizar el cumplimiento. Ya sea a través de mecanismos de transformaciones por sobre los repositorios que cosechan, los nodos, y que integran al portal de la referencia, o trabajando para la mejor calidad de los repositorios institucionales. La referencia, lo que recomiendo en general, es que los repositorios que conforman la red adhieran y adopten estas directrices y estas pautas, porque entonces van a ser repositorios de calidad, repositorios interoperables, mucho más allá de la dependencia de un nodo nacional que pueda mejorar sus metadatos o no. El cumplimiento de estas pautas y normas determina que un registro sea aceptado o rechazado por la referencia a la etapa de cosecha. Estas pautas, normas y directrices, están basadas en normas de interoperabilidad internacionales, Driver 2.0, que fue como la semilla de todo esto, basada en Dublin Core, que es un esquema de metadatos mundialmente extendido, en la comunidad bibliotecaria principalmente, luego estas directrices Driver fueron adoptadas o tomadas por OpenAire, que es quien hoy mantiene estas directrices y estas pautas actualizadas, hoy vamos para la versión 4.0, y a su vez el documento de datos y políticas de cosecha llega, de la referencia se basa en la última versión inmediatamente anterior, que es la versión 3.0 del 2013, de las directrices para repositorios de literatura científica de OpenAire. A la vez, tanto OpenAire en sus guidelines como a nivel internacional, lo que se utiliza para repositorios de datos científicos de cualquier disciplina, o mejor dicho, repositorios científicos independientemente de la disciplina, es un esquema común que es DataSite. DataSite es un esquema específico para datos de investigación, y busca poder representar a todos los tipos de datos de investigación, más allá del área disciplinar del que provengan, después sí hay esquemas de metadatos específicos para distintas áreas, que pueden ser agregados en un repositorio que trabaje con DataSite, y el esquema adicional que considere necesario para mejorar su calidad de información. Los esquemas de metadatos son conjuntos de reglas y elementos que determinan la sintaxis y la semántica. La sintaxis es algo que define los elementos, el orden y el formato de etiquetado o codificado. La semántica ofrece recomendaciones de uso de los elementos y vocabularios especializados, estas son listas controladas de términos, tesauros, etcétera, etcétera, herramientas muy comunes en el ámbito bibliotecológico, y también especifican reglas de contenidos. ¿Qué datos deben registrarse en cada elemento o campo, como se llamaba antiguamente esto, porque no dejan ser lo mismo de un modo u otro? ¿Y de qué modo deben hacerse esos registros? Esto es algo que pasaba tradicionalmente en la bibliotecología con las Anglo-América Catalogging Rules, las listas LEM, etcétera, etcétera, todos los materiales que un bibliotecario en general ha conocido, ha utilizado y utiliza muchas veces hoy en día. Ejemplos de estos esquemas de metadatos son Mark, XML, o simplemente Mark, Mods, Met, Dublin Core, etcétera, etcétera. Los metadatos son descripciones normalizadas de recursos que sirven para que estos puedan ser correctamente identificados y recuperados por cualquier sistema de información, es decir, por las máquinas. Es eso que se llama y que comúnmente se conoce como datos sobre datos. Es la información sobre la información. Es como la ficha bibliográfica de un objeto digital, digamos, donde cada elemento de la ficha es un metadato, es un elemento de este esquema de metadatos. La referencia en su documento Metadatos y Políticas de Cosecha establece la obligatoriedad, definición y alcance de 18 elementos del esquema de metadatos Daming Core y además brindan instrucciones específicas para el registro y uso de los vocabularios controlados asociados. Son 18 elementos, como decíamos recién, de los cuales 6 son obligatorios, 4 obligatorios se aplica, 5 son recomendados y 3 son opcionales. En todos los casos se especifica cuál es la sintaxis y la semántica que debe utilizarse. Los elementos obligatorios son, por supuesto, el que corresponde al título, el que corresponde al autor o creador, los que tienen que ver con las cuestiones de derechos de autor, el nivel de accesibilidad, si el recurso está abierto o restringido, o si está bajo un periodo de embargo, la fecha de publicación, el tipo de documento y el identifier, que es el enlace que da acceso al objeto digital. En todos estos casos, si alguno de estos elementos está ausente en el registro que se hace o no se cumplen los requisitos establecidos para completar este elemento, el registro es rechazado. En los casos de los elementos obligatorios que es aplicable, que son los elementos que describen la materia del objeto que estamos describiendo, una descripción, la información sobre el editor y el idioma, es decir, si tengo esta información y aplica el tipo de registro que estoy haciendo, corresponde que lo vuelque allí, en caso de colocar estos elementos, de hacer estos registros, hay que respetar la sintaxis y semántica requerida para su registro. Caso contrario, el registro en su totalidad queda rechazado. Luego se recomienda que se incluya la información sobre las licencias de uso, es decir, la que tiene que ver con derechos de autor, de la obra que se está registrando, la información sobre el colaborador, que en el caso de director de tesis es obligatorio, porque es un colaborador que figura y aparece y es relevante en los documentos, en las tesis de las colegas que estamos hablando específicamente, el tipo o la versión del documento, si es la versión borrador, si es la versión preimpresa, si es la versión final del autor, si es una versión corregida, etcétera, etcétera, el formato en el que se encuentra ese objeto y la fuente, es decir, de dónde se obtuvo ese documento, ese objeto. Si es un artículo de una revista, la fuente será la revista. En estos casos, también se recomienda siempre el uso de estos elementos, si es que los tenemos. El de derechos y licencias de autor, yo diría que debe ser un elemento obligatorio, no debería faltar nunca, igual que la versión del documento. Es información fundamental para quien hace uso de esos recursos. Y de nuevo, si vamos a incluir esta información, tiene que cumplir los requisitos establecidos en el documento de metadatos y políticas de cosecha para su registro. Si no respetamos estos formatos, estas normas, el registro quedaría rechazado. Y después tenemos los elementos opcionales, relation, cobertura temporal y audiencia. En relation, la información que va es la relación de este objeto A con un objeto B, y en el objeto A podría yo tener un documento que cita otro, que es el documento B, y registrar esa relación y dar vuelta entre el objeto A y el objeto B en sus respectivos registros. O, por ejemplo, un registro, un artículo que estoy registrando y que tiene un conjunto de datos asociados que también está en el repositorio. Entonces ahí se puede hacer el registro del ID y vuelta entre un registro y el otro. La cobertura geotemporal para indicar espacio y tiempo, sobre qué periodo de tiempo, sobre qué años se está hablando un documento o un trabajo de investigación, y de ser relevante, por supuesto, y de estar en la información, sobre qué área geográfica es en la que esta investigación se ha realizado. Para dar un ejemplo cualquiera, un análisis de peces en el río de la Plata durante la década del 80. Bueno, esta información debería ir en este elemento. Y la audiencia es a quiénes está dirigido este objeto. Se usa específicamente en general y se usa mucho más para los objetos de aprendizaje. Vamos a ver algunos elementos y algunos ejemplos. Por supuesto, la recomendación es el documento está publicado, consultenlo, tenganlo impreso, y úsenlo como usan cualquier norma de catalogación a la hora de hacer esta tarea, porque en definitiva la tarea de registrar un objeto digital en un repositorio no deja de ser una tarea de catalogación. Y sabemos que la norma uno en general sabe la mayor parte de las cuestiones, pero cada tanto hay que volver a revisar algo que se sale de la norma o de lo habitual, mejor dicho, y entonces hay que ver qué dice la norma para hacer ese registro. En este caso es lo mismo. En el caso del elemento title, DC.title, que es obligatorio, aquí debe registrarse el nombre que se da al recurso. Normalmente el título es un nombre por el cual el recurso es conocido formalmente, y la instrucción y la indicación es que hay que transcribir el título del original en el orden y ortografía del recurso, tal y como aparece en la portada. O en el encabezado del artículo, muchas veces ya la portada no es algo que tengamos a mano porque estamos catalogando artículos sueltos. Recomiendo utilizar las mayúsculas únicamente para la primera letra del título y para los nombres y la primera letra de los nombres propios. Los subtítulos deben separarse del título mediante dos puntos precedidos y seguidos por un espacio y cuando el título tenga el título y cuando el recurso tenga el título en más de un idioma, es decir, el título paralelo, la recomendación es colocar cada título en líneas separadas del elemento, es decir, en instancias separadas. Y aquí vemos algunos ejemplos de título con subtítulo donde vemos el etiquetado del campo, digamos, que esto es algo que trae el sistema más general. Luego dice el título, espacio, dos puntos, espacio y el subtítulo. Y también un ejemplo de título con título paralelo, es decir, título traducido, cuando aparece en la obra hay que incluirlo y lo vemos en los distintos niveles, distintas instancias del mismo elemento. Para el elemento creador, que también aplica para el elemento contributor, es decir, por ejemplo, al director de la tesis, aquí lo que se registra es la entidad principal responsable del contenido del recurso, ya sea un autor personal o un autor institucional. Para los nombres de las personas lo que se recomienda es el formato invertido, de manera que la sintaxis sea apellido coma espacio nombre o apellido paterno, apellido materno coma espacio nombre. En el caso de los autores institucionales la recomendación es seguir la jerarquía en su orden de mayor a menor y separarlas por puntos seguidos de espacio. Si la jerarquía no es clara, la recomendación es registrar el nombre tal y como aparece en la copia electrónica que estamos registrando. Cuando el recurso posee más de un autor, ya sean institucionales o personales, lo que se debe hacer es colocar cada una en instancias separadas de la otra, una debajo de la otra, cada una con su etiqueta de campo. Aquí vemos algunos ejemplos, creator Di Piero Di Piero coma Espacio Diego, lo mismo con Gómez Juárez coma Espacio María Clara, y también algunos ejemplos de autorías institucionales donde lo que se coloca es el organismo mayor punto espacio seguido del organismo que depende de ese organismo mayor y así sucesivamente. En cuanto al elemento de derechos el DC Rights tiene tres instancias, la primera es obligatoria siempre, la segunda es obligatoria si aplica y la tercera instancia es recomendada. La verdad yo recomendaría siempre que estén las tres instancias presentes en este elemento. la segunda por supuesto dependiendo de si es posible o no. Vamos a ver. En la definición dice que este elemento DC Rights contiene la información acerca de los derechos contenidos en y sobre el recurso. La primera instancia lo que debe registrar es el nivel de accesibilidad que es obligatoria y la pauta vigente la pauta actual las directrices 3.0 y el documento de metadatos y políticas de cosecha hoy dicen que hay que anteponer luego del etiquetado del campo o del elemento los prefijos info dos puntos e guión repo barra semantics barra ahí va el término correcto que es el término que corresponda de acuerdo al vocabulario controlado driver de acuerdo al vocabulario seleccionado de acuerdo al término que corresponda y de nuevo se cierra el etiquetado aquí puede ir que el objeto está bajo periodo de embargo como embargo de access que está open access que está restricted access o closed access cerrado abierto restringido o bajo periodo de embargo bajo periodo de guarda que después va a quedar disponible en acceso abierto Diana dice que no están viendo las diapositivas en las que yo estoy díganme si esto es así ok bueno 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 alguien me avisaron a ver voy a volver para que puedan ver de qué le estaba hablando esto no hace falta tanto pero sí para que vean mejor los ejemplos de title y estos ejemplos que estábamos diciendo acá está el elemento title como decíamos con el subtítulo y los títulos paralelos el elemento creator y los ejemplos separando el apellido como espacio o nombre o la institución de mayor a menor separada por punto espacio y estábamos ahora en el nivel de accesibilidad el nivel de accesibilidad lo que me me muestra es esto si tengo derecho a acceder a un contenido como usuario si lo voy a ver si voy a acceder si está bajo periodo de embargo si está restringido o cuál es la forma en que me comunico con esto y a la vez una segunda instancia que es la fecha de la vigencia de los derechos que es obligatoria en el caso en que la instancia uno se haya registrado como fecha como como obra que está bajo periodo de embargo es decir con los términos y cuando hago hincapié en estas cuestiones tiene que ver con que el vocabulario controlado dice que esta es la manera correcta y la única válida para escribir la fecha de fin de embargo embargo ed access aquí voy a indicar que el objeto está embargado y se escribe de esta manera es importante que ustedes consulten las pautas y respeten los vocabularios controlados incluyendo las minúsculas y las mayúsculas si en la primera instancia yo digo que esto está bajo un periodo de embargo embargo ed access en la segunda tendré que poner la fecha a partir de la que este embargo cae y el objeto digital va a estar disponible para consulta del público las fechas deben respetar el formato de la norma ISO 8601 que dice que va los cuatro dígitos del año guión los dos dígitos del mes guión los dos dígitos del día y en la última instancia va la licencia de derechos de uso y derechos de autor que como decíamos es una instancia recomendada en estas políticas de cosecha sin embargo es información vital para un usuario a la hora de saber qué puede hacer y qué no con un recurso dado este lo vamos a saltar porque esto que estamos viendo es algo que con la nueva versión de las guidelines 4.0 de open aire va a cambiar o ya ha cambiado todavía no está en práctica y no tiene sentido que avancemos en abrir alternativas que ya dejaron de ser una alternativa luego teníamos el elemento de materia que es obligatorio se aplica donde van las palabras claves descriptores información sobre la clasificación que describe el contenido intelectual del recurso y van las palabras toda la información que nos permite saber de qué trata ese recurso la recomendación es no utilizar palabras en mayúsculas en general la gente interpreta que uno le está gritando en el código de internet y además afectan a la lectura entonces la recomendación es siempre utilizar minúsculas y mayúsculas solo cuando corresponden en el caso de las primeras palabras de nombres propios etcétera etcétera tenemos también el elemento description que en este caso permite describir los contenidos del recurso con lenguaje natural puede ir el resumen del documento puede ir las tablas de contenido y el sumario las referencias representaciones gráficas del contenido etcétera etcétera en el idioma original y si está disponible en segundas instancias en otros idiomas en general se recomienda que el idioma inglés debería estar disponible siempre que se pueda porque porque claramente ayuda a incrementar la visibilidad de un recurso es importante tener en cuenta eso porque es parte de los objetivos de cualquier repositorio y nunca tenemos que perder de foco eso el repositorio sirve para apoyar la difusión de la producción científica de la institución y de los autores de la institución y cuanto más versiones más idiomas se registren los metadatos de descripción de materia títulos alternativos si los hubiera y toda otra información adicional que puede estar en inglés y decimos en portugués también porque la referencia Brasil forma parte de la referencia y entonces que sea una fuente de consulta regional implica que tenemos un montón de brasileros que pueden hacer uso de esos contenidos por supuesto también Portugal y otros países pero tiene que ser sumamente valorado eso y es trabajo que vale la pena hacer desde los repositorios luego tenemos la información sobre el editor el publisher que es obligatorio se aplica es la entidad responsable de hacer que el recurso esté disponible ya sea persona organización o un servicio cualquiera de ellos puede ser un editor comercial o no comercial y se recomienda evitar el uso de acrónimos o abreviaturas para designar a una institución de nuevo si es una institución académica científica o lo que fuera que tiene distintas instancias jerárquicas vamos de la mayor a la menor esto nos permite tener índices de calidad poder trabajar con la identificación correcta de las instituciones en sus diferentes instancias saber cuánta producción hay de cada una etcétera etcétera la información sobre la fecha el date que es obligatorio es la fecha asociada al evento en el ciclo de vida del recurso este elemento general tiene que ver con la fecha de creación o disponibilidad del recurso y en el caso de las tesis por ejemplo podría ser la fecha de defensa de nuevo acá se utiliza y se respeta la norma ISO 8601 con esto de los cuatro dígitos del año los dos dígitos del mes y los dos dígitos del día siempre que esté la información completa si no se quedará en el nivel de año o en el nivel de año y mes si es la información que tenemos disponible también es información importante para los usuarios y para poder tener quizás saber cuántas publicaciones hay en la institución que se han producido en determinado año tiene que pensar que los repositorios son herramientas de gestión para las instituciones también y esto es importantísimo el tipo o el DC type la primera instancia es obligatoria y la segunda es recomendada aquí lo que debe registrarse es el tipo y versión del resultado científico del cual el recurso es una manifestación en la instancia 1 se incluye el tipo de publicación hace falta anteponer el prefijo info dos puntos eu repo barra semantics barra y después el término correspondiente seleccionado del vocabario controlado driver que está incluido en las políticas de cosecha metadatos de la referencia en el caso de la referencia los tipos aceptados son article report master thesis y doctoral thesis noten que aquí yo tengo escrito los términos tal y como deben aparecer registrados en el repositorio y tal y como aparecen registrados en el vocabulario controlado mayúscula minúscula todo tal cual debería aparecer y en la instancia dos va lo que corresponde a la versión de la publicación que es recomendada también hay que anteponer el mismo prefijo que dijimos recién y al término correspondiente seleccionado del vocabulario controlado elegir el término que corresponde al tipo de documento en el caso de la referencia se aceptan las versiones published updated por ejemplo para report entonces tienen que consultar el documento para ver si la versión que están ingresando para ese tipo de documento es aceptada por la referencia o va a quedar rechazada en el momento de la cosecha esto no es algo grave simplemente es información que tienen que tener porque a veces pueden decir no pero si yo cargué un montón de tesis en sus versiones borradores bueno la referencia solo cosecha tesis en su versión published o actualizada y updated entonces esto es información que ustedes tienen que conocer de antemano poder manejarla gestionarla y en todo caso para mejorar la accesibilidad y visibilidad si tienen una versión que la referencia acepte subir esa versión también bueno aquí algunos ejemplos ven que es published version en el ejemplo que aparece donde la B corta está en mayúscula y esto es algo que debe respetarse formato ya quedan poquitos ejemplos es recomendado y es la manifestación física o digital del recurso normalmente este recurso puede incluir el tipo de medio o dimensiones es útil para determinar el software hardware o equipamiento necesario para acceder a este contenido poder leerlo operarlo trabajarlo o lo que ese tipo de material nos permita también se pueden incluir ejemplos de dimensiones como tamaño peso duración en caso de videos y otro tipo de información que puede ser relevante aquí lo que hay que hacer es registrar el formato de acuerdo al valor de la lista registrada de IANA de tipos de medios de internet que son los tipos MIME donde se dice cuáles son los términos admitidos de nuevo no deben alterarse las mayúsculas y las minúsculas y en general además de la etiqueta por supuesto de los campos o elementos se incluye el término application barra antes de indicar el tipo de formato de que se trata por ejemplo un pdf un xml un ccb un jpg o lo que fuera el identifier es obligatorio es la referencia inequívoca al recurso dentro del repositorio que sería en este caso el contexto dado del cual estamos hablando y se deben registrar los identificadores permanentes al recurso todos los que tengamos en distintas instancias y podemos tener la URI el localizador uniforme de recursos la conocida como url y el identificador de objetos digitales conocido como DOI el digital object identifier o handle que es claramente un enlace permanente extendido en el ámbito de los repositorios y de nuevo hay que repetir el elemento para código de identificación es decir cada elemento cada código de identificación se debe registrar en instancias separadas es imprescindible utilizar las direcciones url estables permanentes y colocar esas en primera instancia porque se validará se verifica la validez de la url y entonces si a mí me da un error ese registro quedaría rechazado y además la recomendación en este caso es que incluyan en primer lugar la url al objeto digital dentro del repósito porque es el ámbito que ustedes manejan y dominan me están diciendo que otra vez no puede pasar por las diapositivas no entiendo a ver no sé qué le pasa a la herramienta está compartido se mantuvo en derechos ok ¿están pasando bien las diapositivas ahora? no si ustedes después van a tener toda la presentación de todos modos pero me gustaría que puedan seguirla en este momento y entender por qué no están podiendo no 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 Siguen sin ver la pantalla avanzar, ¿no es cierto? Ok, ok. Bueno, yo voy a seguir pasando, pero voy a estar más atenta al chat para volver a... Hay algo que se desconfigura en el medio, no sé por qué, y salimos de aquí, así que por favor apenas vean que se traba el pase de presentaciones, avísenme. Bueno, estábamos en Identifier, propiamente dicho, podemos volver, me dijeron que se habían quedado, pasamos varias en el medio, en DC Rights. Esta ya la vimos, esta era la alternativa que decíamos que no. La información sobre la materia y los términos o palabras clave que describen, o código de clasificación que describe el recurso y el contenido interactual, no presenta mayores dificultades, se recomienda no utilizar palabras en mayúsculas y respetar los términos controlados que aportan los vocabularios controlados que se utilizan en el repositorio, o bien en el tesauro. No, no están viendo la pantalla de materia, por lo que me están diciendo. No se ve materia. Ok, voy a intentar una vez más. Ok. Ahora, díganme si ven el escritorio, con todo lo que yo estoy viendo en este momento. Que incluye el chat. Y está justamente en materia. Ahora sí. Ok, bueno, voy a cambiar el modo de compartir, a ver si compartiendo el escritorio y no la aplicación, me deja que lo siguen. Díganme si he cambiado de description mientras. En descripción como veíamos, y voy a prender la luz porque yo ya no estoy viendo nada. Bien, bueno, falla algo en la opción de compartir la aplicación. Descripción es la información sobre el contenido del recurso, como decíamos es importante que en la primera instancia vaya en el idioma original y luego en los demás idiomas en que esté disponible. No tiene mayores dificultades, no hay que respetar vocabulario controlado ni nada por el estilo. Traten de poner la mayor información posible siempre. Pablisher, como decíamos, es la información sobre el editor, ya sea institucional o comercial. Si es institucional y hay jerarquías de mayor a menor, incluyo la jerarquía de mayor a menor separada por puntos espacios entre una instancia y la otra de la institución. Intenten evitar el uso de acrónimos o abreviaturas para la designación de una institución. En el caso del elemento fecha, que está tal como dijimos antes, hay que respetar la ISO 8601. Es importante también para los usuarios saber de qué momento es una obra. En general es un dato no menor, sobre todo en áreas científicas, tecnológicas, donde la actualidad o no de un material a veces dicen algo en particular sobre esos contenidos y la utilidad para quienes acceden a él. En cuanto al tipo de versión, tipo y versión del resultado, esto es lo que decíamos, que los tipos aceptados por la referencia son Article, Report, Master Thesis y Doctoral Thesis. Esta información es obligatoria, requiere anteponer el prefijo info.eu-repo-semantics-barra, antes de indicar el término tomado del vocabulario controlado, respetando las mayúsculas, las minúsculas y todo lo que corresponde. Es casi como copiar y pegar sin alterar nada, básicamente. Solo eligiendo el correcto. Y también la versión de la publicación en su segunda instancia que ha recomendado y lo que se requiere aquí, de nuevo, es el prefijo. Y luego indicar la versión de la publicación. Bachelor Thesis, sí, es un término válido del vocabulario controlado, pero no las cosecha la referencia. La referencia no cosecha las tesis de grado. Sí las de posgrado, como Master Thesis y Doctoral Thesis, y también los artículos y los reportes informes técnicos. Y es importante esto de indicar qué versión de la publicación es la que se está incluyendo, porque también la referencia toma para cada tipo de documento algunas de las versiones del documento en particular, y desecha otras a la hora de la cosecha. En el caso de report, por ejemplo, solo aceptan los reportes que fueron publicados o son una actualización de un reporte publicado. Published, out y updated, en este caso. Y de nuevo, son los términos tomados del vocabulario controlado o driver, que están incluidos en el documento Metadatos y Políticas de Cosecha de la Referencia. El formato era lo que estábamos viendo recién, cuando volví hacia atrás. Aquí, de nuevo, no deben alterarse mayúsculas ni minúsculas, es el formato en que está el objeto que estoy ingresando. Ya sea un PDF, un XML, un TIFF, o cualquier CSV, o cualquier otro tipo de objeto digital, está en un formato dado. Y aquí lo que debe registrar PC, es registrar CESO, de acuerdo a lo que indica la lista registrada de IANA de tipo de medios de Internet, los tipos MIME. La referencia, el identifier, que es obligatorio, y es la URL o la dirección de enlace al objeto digital dentro del repositorio en primera instancia. Aquí lo que se pide es que las URLs indicadas o las direcciones indicadas sean enlaces permanentes, persistentes, y que estén en la primera instancia. Y porque se valida, se verifica la validez. Si, desde la referencia al momento de la cosecha, se ingresa el registro, se quiere picar en esa URL, y esa URL da un error 404, 504, o el que fuera, el registro queda desechado para la próxima cosecha, a ver si de nuevo funciona. En estos casos es importante utilizar Handle, que es un tipo de enlace permanente, persistente, muy utilizado por los repositorios, o DOI, el Digital Object Identifier, y en cada instancia del elemento se puede repetir, y se puede incluir tantos enlaces al objeto digital como tenga, ya sea, en primera instancia al repositorio, en una segunda al artículo en una revista Cielo, el DOI a la revista publicada por la editorial, etcétera, etcétera. El idioma es el idioma en que se encuentra el elemento DC Language, que es obligatorio, se aplica, y también es el código que identifica el idioma del contenido intelectual del recurso. Aquí lo que se registra es el idioma del documento de acuerdo a la norma ISO 639-3, es decir, es el idioma en su versión de tres dígitos de la norma ISO, no de dos, y este suele ser un error muy frecuente, muchas veces, en lugar de SPA, aparece SPL, y el registro queda rechazado por ese motivo, entonces, sean conscientes, sepan que este es el modo en que deben registrarlo, y utilicen el código de tres dígitos. Si el documento se encuentra en más de un idioma, por supuesto, corresponde repetir el elemento tanto como sea necesario. El elemento Relation, que es el que establece las relaciones entre un objeto digital y otro, como decíamos antes, es opcional, y permite establecer la vinculación entre dos documentos, tal y como mencioné hace un rato. En las políticas de cosecha de la referencia, en la guideline de open aire, en driver, y en todos los demás, siempre se han requerido el uso de vocabularios controlados. Estos vocabularios permiten utilizar la terminología estándar y uniforme para describir los recursos, y a través de las definiciones y estructura jerárquica evitan la ambigüedad, la redundancia, y nos permiten, dentro de un contexto dado, comprender de qué hablamos cuando utilizamos un término. Es importante que respetemos esto porque estamos hablando de interoperabilidad, porque estamos hablando de redes de repositorios donde se habla distintos idiomas, y entonces tenemos que poder entender que cuando en Brasil dicen algo, nosotros estamos entendiendo lo que en Brasil nos están queriendo decir del mismo modo. Entonces, la referencia a través de estas políticas de cosecha exige la aplicación de vocabularios controlados para registrar tres elementos en particular. El tipo de publicación, la versión del documento y el nivel de acceso. Es importante decir que los términos, como ya hemos dicho, y siempre me van a escuchar insistir sobre esto porque es importante y porque es lo que permite ser interoperables y que seamos cosechados, los términos tienen que ser registrados tal cual se indica en estos vocabularios y sin alteración alguna. Los vocabularios controlados de tipo de publicación, digital, tiene 16 tipos de publicación según Driver. La referencia, como decíamos, acepta cuatro. Article, Master Thesis, Doctoral Thesis y Report. La información debe estar presente y respetar el vocabulario controlado. Es obligatorio y hay que escribir las cosas tal y como dice el vocabulario. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra, por supuesto que, como decíamos antes, este elemento tiene que ser antecedido por el prefijo info2.eu-repo-semantics- tenemos el término aceptado en esta tabla que vemos con la definición del tipo de publicación de la cual estamos hablando y las versiones aceptadas para cada tipo de publicación. Article se acepta, por ejemplo, Accepted Version, Published Version o Updated Version. Lo mismo para Master Thesis y Doctoral Thesis y para Report, solo Published Version y Updated Version. En estos casos ven que va todo en minúscula, excepto la B que separa una palabra de la otra, de algún modo identifica el cambio de palabra que va en mayúscula y lo mismo sucede con la T de Master Thesis o Doctoral Thesis. En cuanto a las versiones de las publicaciones, como decíamos, la referencia no acepta ningún emborrador ni tampoco la enviada para revisión. Sí acepta las Accepted Version, Published Version o Updated Version, de acuerdo al tipo de documento del que estemos registrando, pero estos son todos los términos aceptados en el vocabulario controlado driver utilizado en la PILAN 3.0 y también en las políticas de cosecha y metadatos de la referencia. En cuanto al nivel de acceso, el elemento DC Rights, los términos deben utilizarse también con el prefijo que mencionábamos antes y como dije antes, tenemos las opciones de Closed Access, la en mayúscula, Restricted Access, la en mayúscula, Embargoed Access, la en mayúscula, y Open Access, la en mayúscula. La referencia solo cosecha Open Access y Embargoed Access, no cosecha objetos que son restringidos o que están cerrados. Por supuesto están las definiciones a disposición en el vocabulario controlado, Open Access es el acceso sin restricciones al recurso, lo que todos queremos, Embargoed Access es ese recurso que está cerrado durante un tiempo y luego queda liberado para el acceso abierto. Restricted Access son esos tipos de contenidos que tienen restricciones de algún modo, ya sea porque tienen datos sensibles, porque hay que pedir permiso para su utilización, por motivos en general, tiene que ver con la confidencialidad de alguna cuestión que contienen estos objetos. Closed Access es aquel registro que es opuesto al acceso abierto, no hay acceso ni va a haber, y entonces es un registro absolutamente cerrado. Como dijimos, en estos metadatos de políticas y políticas de cosecha, siempre deben respetarse los elementos obligatorios, su obligatoriedad y las pautas para el registro. Cualquier alteración, tanto estructural, ausencia de elementos obligatorios, cambios de mayúsculas por minúsculas, como semántica, e incluir información no prevista en determinado campo, implica no cumplir con la pauta, por lo tanto, altera los criterios de interoperabilidad. Esto es fundamental, porque tenemos que ser interoperables, tenemos que respetar las pautas, para eso están, y tenemos que garantizar la calidad semántica y sintáctica de nuestros repositorios desde los metadatos, porque ese es nuestro rol de mediadores en esto del acceso a la información científico-tecnológica que generan los investigadores. No solo omitir un elemento obligatorio es un error, también lo es no respetar la pauta para el registro. Si, por ejemplo, en el elemento DC Creator, esperamos que diga Gómez, Gómez, Espacio, Juan, y en cambio nosotros encontramos Gómez, Gómez, Espacio, Juan, Espacio, y entre paréntesis, la fecha de nacimiento y muerte del autor, estamos teniendo un problema de interoperabilidad. Ese registro va a quedar rechazado. Si en el elemento DC Date esperamos la fecha en el formato de la norma ISO, año, los cuatro dígitos del año, guión, los dos dígitos del mes, guión, los dos dígitos del día, y encontramos los dos dígitos del día, barra los dos dígitos del mes, barra los cuatro dígitos del año, no estamos respetando el formato previsto. Y un ejemplo de algo que nos pasó acá, hubo un error de tipeo, y en Argentina se encontró un registro que decía 2015-22-07. No hay mes 22. Entonces, si ese registro pasó por la referencia, y es un error de rechazarlo. Estamos ahí. ¿Estoy escuchando algún micrófono? Bueno, si en el elemento publisher esperásemos que diga MinCit, y encontramos Buenos Aires, dos puntos espacios MinCit, es decir, la ciudad, y después el editor, acá tenemos un problema de interoperabilidad. No estamos respetando la pauta. La pauta no pidió que digamos la ciudad edición. Bueno, si esperamos que el elemento DCType diga info.seu-repo-barra-semantics-article, y ese article yo lo encontré en mayúscula, implica que no estamos respetando el vocabulario controlado. Y lo mismo sucede con el elemento DCWrite y todos los demás. Es vital respetar lo que la pauta dice. Como saben, la referencia verifica el cumplimiento de las políticas de cosecha a través de su herramienta de cosecha, su herramienta de harvesting, y a través de esta herramienta establece pautas, normas y criterios de validación que responden a este documento de políticas de cosecha. Y entonces nos permite conocer cuándo algún repositorio está, o cuántos registros de un repositorio están cumpliendo con la pauta al 100% en cada elemento, en cuáles hay problemas, en cuáles no, hacer una devolución a los repositorios para mejorar la calidad. Y aquí, para ir cerrando, lo que vimos hasta ahora es lo que está vigente. Lo que está vigente en la actualidad. Pero estamos en una etapa de transición hacia las guidelines en su versión 4 de OpenAire. Lo que está previsto por parte de la referencia es, en primer lugar, traducirlas, y en eso estamos trabajando, para acercárselas a los nodos nacionales y también a los repositorios. Estas pautas fueron publicadas ya a comienzos de este año, pasan de 23 elementos a 32, tienen mayor granularidad, es decir, que permiten una mejor descripción de los recursos, están más discriminados cada elemento y más separados en distintos niveles cada una de las informaciones que se piden. Se implementan los vocabularios nuevos de COAR, que son de carácter multilingüe, ya se dejan atrás los vocabularios driver. Se introducen elementos de data site, ese esquema que les decía al comienzo, que es de metadatos para repositorios de datos, y fueron cuestiones fundamentales y necesarias, como ser la identificación de autores, la afiliación institucional de los autores, y también la información sobre los fondos de investigación. Nosotros lo que vamos a hacer desde la referencia es actualizar estos requisitos y este documento de políticas de cosecha y metadatos, apoyar la transición, como decíamos recién, traducir esta nueva versión de Gailan 4.0, hacer un nuevo documento de políticas de cosecha, para difundir las nuevas Gailan, y a medida que los software de repositorios comiencen a soportarlas, esto es algo que todavía no sucede, todavía hay que hacer adecuaciones, se está esperando que salga la versión 7, que va a trabajar ya con las Gailan nuevas, y otros software de repositorios también, para poder hacer y empezar a trabajar en la migración de una pauta a la otra, cuando las condiciones desde el soporte del software estén dadas. Recién después empezar a exigir su cumplimiento. Algunos ejemplos, quiero hacer acá, algunos ejemplos, hoy, o antes, se requería solo el apellido, el espacio y el nombre, y van a ver que, a partir de las nuevas pautas, se va a indicar si el nombre es personal o institucional, se va a desglosar también el apellido por un lado, el nombre para el otro, se va a solicitar incluir un identificador de autores, incluyendo la información sobre cuál es el identificador elegido, cuál es la URI de ese identificador elegido, y también la afiliación institucional. Otro ejemplo, esto que veíamos recién, de la fecha de fin de embargo, con el embargo N, indicando la fecha, va a pasar a ser un elemento de data site, con el tipo de fecha que se está indicando, que es available, es decir, a partir de cuando ese recurso va a estar disponible, y la fecha en el formato de la norma ISO 8601 también. Un último ejemplo, antes las guidelines directamente no incluían el registro de información correspondiente al financiamiento. En las 4.0 esta información es necesaria, aparece y la verdad que es algo bienvenido desde los repositorios de instituciones que pretenden o trabajan para una correcta gestión de la producción científica de las instituciones y del financiamiento de esta donación. En este caso va a aparecer la información del fondo, el identificador también, de qué identificador estamos hablando, el funding stream, la fecha y el código del número del proyecto, y el nombre también, el título del proyecto. Esta es información fundamental, tal como decimos, para gestionar, y que nos va a permitir desde los repositorios dar respuestas a las agencias de financiamiento, es decir, con ese financiamiento o ese proyecto tuviste tantos resultados que están disponibles en acceso abierto y que fueron consultados tantas veces, por ejemplo. Esto es lo mismo, pero desglosado, con formato de tabla, y para cerrar la importancia o la ganancia de ser interoperables. Ganamos en calidad, ganamos en visibilidad, ganamos indicadores y estadísticas fiables, fortalecemos los repositorios, trabajamos para el intercambio con otros repositorios y diversos sistemas de información que nos permitan nutrir a nuestro repositorio y a la vez nutrir a esos sistemas de información y ser cada día más útiles y más reconocidos. Nos permite trabajar en estas redes regionales, insertarnos en el mundo y que nuestro repositorio no sea solo nuestro repositorio, sino que además forme parte de portales de repositorios. Y eso es todo. Lo que teníamos por ahora, seguramente próximamente, no muy lejanamente, nos volveremos a ver para hablar de la nueva versión de las 4.0, con las novedades que traen un poco más detalladas. Pero por el momento, estas son las obligatorias y son las normas que tenemos que respetar. Sí, las presentaciones y la grabación va a quedar disponibles, las van a estar enviando desde la referencia a todos los participantes. Y bueno, si hay alguna pregunta o lo que sea, estoy a disposición. Gracias.